¿Quieres tener tu propio servidor de minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos ¡Hola pelotinitos! ¿Qué tal? Soy MASSI y me ves a Minecraft y estamos con el video de Fight Club y platonitos Madre mía, o sea, no sé ni cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que me metí al servidor de Epicube Pero bueno, acabo de entrar esta mañana y para sorpresa mía no había ni Cristo aquí jugando en este maldito server O sea, fijaros, ¿vale? O sea, creo que anteriormente éramos como 4.000 o 5.000 personas todos los días Y hemos pasado, ¿vale? Ahora mismo a tener 1.000 personas en el servidor Con lo cual, pues primero que nada me gustaría saber, ¿vale? ¿Qué ha pasado con este servidor? Ya sabes que yo últimamente pues me he pasado todos estos meses un poco desconectado, por así decirlo, de la comunidad de UHC, ¿vale? Y más que nada fue porque no tenía ganas de jugar, o sea, estuvimos tantos meses jugando UHC, 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 UHC Que llegó un momento en el cual dije, mira, no más UHC, no more UHC porque ya me aburre un poco Entonces me fui a jugar unas partidas de Skyward, a jugar otros minijugas, a grabar mapas Porque pues era lo que me apetecía en dicho momento Pero hoy, bueno, mirando un poco los comentarios vi que la gente me estaba pidiendo pues que grabara un UHC Run Que hacía tiempo que no grababa y tal y cual Así que bueno, me metí en este servidor, ¿vale? Iba a crear un evento de UHC Run, pero como ya os dije, hay solo mil personas, ¿vale? El evento, ¿vale? Que siempre se suele petar, nada más crearse No llegó ni a las 20 personas y digo, ¿a dónde voy yo a grabar un UHC Run, un evento? Cuando somos 15 personas, 20 personas jugando en total, o sea, o sea No sé, un evento muy aburrido, con lo cual pues este vídeo al final he decidido que sea de Fight Club O sea, iba a ser UHC Run, ¿vale? Pero va a ser Fight Club porque ahora mismo por la mañana no hay gente del servidor No sé si es porque, claro, si es por la mañana aquí en España, en Latinoamérica, es más temprano Y la gente está durmiendo o está en clase Pero la cuestión y la sorpresa es que todo el mundo ha dejado de jugar en el servidor Entonces me gustaría que me dijeras en los comentarios por qué O qué hacen ahora que no juegan en el servidor O sea, madre mía, el lag que iba este hombre, chaval Madre mía, chaval, no, 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 espérate Espérate, espérate Espérate que este hombre va aquí todo lagueado, ¿eh? Vamos a ver Vale, vale, vale Ya está, si es que lo mato, lo mato, ya está, lo mato O sea, este hombre va con un lag, chaval O sea, tú a tu casa Madre mía, tú Madre mía, vaya lagazo, tío O sea, me gustaría que me dijeras en los comentarios, ¿vale? En qué servidor jugáis ahora o en qué servidor se juega UHC, ¿vale? Porque es que yo sé que Manuel está jugando en otros servidores Porque, claro, estoy suscrito a su canal y veo que sube vídeos en otro server y tal y cual Pero realmente no estoy enterado, ¿vale? De cuál es la moda actualmente Ni de por qué han dejado de jugar en EpiQ, si es que han dejado de jugar en EpiQ o es que lo he pillado en un mal momento La cuestión es que como no lo sé, pues no lo sé Ahora vamos a juntarnos aquí Tengo un prote 1 por aquí Si me da prote 1 por aquí Incluso tengo más prote 1, así que voy a juntarme esto y esto Vale, me hago aquí ya dos partes de prote 2 Cuidado porque ya empieza la siguiente ronda Madre mía, chaval Madre mía, cómo empezamos el día de hoy Vale, tengo una poción de salud instantánea, ¿vale? Vamos a ver A qué nombre de allá habrá que intentar reventarle Ahí, ahí, ahí Venga, compi, no, no salgas corriendo, primo, que solo estoy aquí jugando for fun Me quita un corazón, chaval, o sea Madre mía, el fruto amo, chaval Venga, venga, compi Compi, compi Vale, vale Dios, cómo revienta Nooo Me ha encajonado Así que bueno, me gustaría que abajo en los comentarios me dijerais Que está de moda actualmente en la comunidad de WHS O sea, qué se juega, cómo se juega y dónde se juega, ¿vale? Porque es que yo que sé cuánto tiempo hace que no grabo nada de WHS Un mes y medio, o sea, yo entré a este servidor si he entrado para algún directo O para algún vídeo de Nacho y tal y igual Pero lo que es, ¿vale? Grabar WHS así for fun para mi canal Hacía mucho, mucho tiempo que no grababa algo así Vale, compañero, venga, te boriste, GG Vamos a ver si en el día de hoy consigo ganar alguna partida, ¿vale? Y os digo que este vídeo pues sería de WHS RAM Pero no hay ni Cristo jugando Entonces pues me toca echar un fileclo así Y así al menos pues comento algo del servidor Mientras pues estoy jugando algo, ¿sabes? O sea, a ver, aquí protéuno, protéuno Quiero sacarme en la filato, perfecto A ver, me falta el poder Me pide dos niveles para el poder ¿Por qué? No lo sé Bueno, vamos a sacarnos aquí ahora el nivel 2 Para ponernos el poder en el arco Y me lo va a encantar todo muy, muy rápido Claro, es que tío, o sea, ¿cuánto tiempo hace Que nos pasamos aquí jugando UHC y UHC RAM O sea, hace más de un año ya que estamos dándole cañita Y es normal que, oye, todo el mundo tiene sus altibajos, ¿no? Incluso no solo yo como jugador de Minecraft Sino vosotros como suscriptores No solo de mi canal Sino de otros canales Que os gusta mucho un canal Y al final hay tantos vídeos de ese canal Que lo dejáis de ver más que nada Porque ya lo tenéis muy repetido, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo Yo he jugado tanto UHC Tampoco es que haya jugado mucho O sea, yo por ejemplo juego lo normal Que jugaría otro juego, ¿vale? Pues en mi opinión o en mi gusto He jugado un montón a este modo de juego Y al final le he cogido No asco, no Sino que le he cogido aburrimiento Entonces pues me he ido a jugar a otras cosas Que me entreterían más y que me divertían más Pero con el paso del tiempo Pues le vuelvas a coger el gustito Y entras de nuevo a recordar viejos tiempos Y a recordar experiencias antiguas jugadas aquí O sea, madre mía, chaval O sea, yo quiero ganar una partida Yo quiero saber lo que se siente de nuevo Al llegar a la final y reventar a un guiri Lo único que es que últimamente, o sea Cada vez que me meto una partida Veo que todo está petado de pips Y de francesitos, entonces Masi contra francesitos A lo mejor hace un par de meses sí Pero, ay, la espada encantada, chaval Que casi no la pongo Hace un par de meses sí Pero a lo mejor ya no O sea, a lo mejor ya está un poco en la mugre Venga, toma Toma, flechaco Vale, vale, ahí está Le he quitado bastante Vale, vale Dios lo que le quito, chaval Vamos, 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 vamos Hasta luego, compañero Vale, afilado dos Tenía este hombre Y se hizo una parte de prote dos Muy suculenta Me gusta, me gusta, compañero Vale A ver, tengo otra poción de regeneración Una decoración instantánea Tengo diez flechas Afilado uno por aquí Libro de prote dos Es que me voy a sacar el prote tres Ahora en la pechera O sea, directamente Vamos a por el prote tres En la pechera, chicos A ver Creo que con Creo que con ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? Vaya bug ¿Qué cojones? Nada, voy al otro lado A ver si me deja entrar Ahora sí, ¿no? Ahora sí me deja entrar ¿No, maldito? Madre mía, chaval Me trolea el server Ahí está Prote tres En la pechera No tengo más libros, ¿vale? Así que Bueno, tengo esta fila uno Pero no sirve absolutamente para nada Voy a dejar toda la cacota por acá, tío O sea Esta partida Tiene buena pinta, ¿eh? Ahora es cuando llega otro tío Tochetado y me revienta Pero oye Ya quedamos poco Yo digo Yo antes Jugar contra un francés Más o menos lo sabía resolver Pero es que como ahora Estoy acostumbrado solo A jugar partidas de skateboard Y tirar a la gente Todo más por saco Y hacer cosas extrañas Por lo que es echar pvp Uno contra uno El line lo tengo un poco en el culo O sea Entonces tengo que intentar Recuperarlo, ¿vale? O sea No os prometo que Ya vaya a ser bueno otra vez O bueno Yo en verdad nunca he sido bueno Pero a recuperar mi nivel De antes de player normal y corriente ¿Vale? Pero lo intentaré, ¿vale? O sea Lo intentaré Vale, no, espérate No, 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 no He cambiado de opinión He cambiado de opinión Es mejor estar aquí abajo, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vale, vale Ahí está el combo Vamos Ahí está ¡Vamos! Ahí está GG Muy buena Muy buena, compañero Uf, madre mía, ¿eh? Vale Vale, afilado Dos cheats O sea ¿Por qué? Porque lo hayamos Vamos a usar el cheats Vamos a usar el cheats Mira, aquí Prote 2 Perfecto Dos prote 1 Y las botas Prote 2 Gracias, compañero Mira, con este libro Ya me puedo encantar el casco Y puedo ir full prote 2 Aunque sea Voy a echarme también Una manzana de oro Para recuperar toda la vida Mira, esta partida Esta partida Yo creo que va a ser la clave De este vídeo, ¿eh? A ver Vengo por aquí El casco de prote 1 Que tengo yo Lo voy a juntar con otro prote 1 Va a tener prote 2 Perfecto Tengo más libros de protección 2, chicos Sí, tengo otro Vale, vamos a hacernos los pantalones De protección 2 A ver Protección 2 Aquí Y protección 2 Ah, me pilla 6 niveles Vale Ahí está Vale, perfecto Pilla esto Y el libro más Sí, el libro A ver Ahí y ahí Vale Prote 3 Vale, pues actualmente tengo Dos partes de prote 3 Dos de prote 2 Y un afilado 2 Espérate, espérate Soy mongólico, tío Espérate Que es el nivel este En el que tengo que poner Las espadas, ¿no? Madre mía Madre mía la paguita Espérate Cuatro No puede ser No puede ser No me acordaba No me acordaba, Mike No me acordaba, tío Que tenía que poner aquí El arco de poder 3 Y la espada, tío Buah Pues ahora voy en desventaja, eh, chicos O sea Para la siguiente partida Voy en total desventaja Porque no tengo Eh... Las partes estas de afilado Ni de poder 3 ¿Vale? Pero bueno Puede ser que no me toque contra nadie Y eso sea la clave, eh A ver Me ha tocado alguien Cucu tras tras Parece que no, eh Parece que no You are alone Ahí está Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta Ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta Ahí está Madre mía Y vámonos a la afilada, chicos A la maldita final Vale, a ver Eh... Afilado 2 Es que Esto es gastar por gastar niveles, en verdad A ver Afilado 3 por aquí Y ahora vamos a sacar aquí El arco de poder 3 A ver Esto y esto Poder 3 Incluso me sobran niveles, tío Para... Yo que sé Tengo para juntarme aquí Hacerme un... Mmm... Prote 3, ¿vale? A ver Prote 3 en las botas Y no sé si con los niveles que habrá al final Me podrá hacer prote 3 también en el casco ¿Qué ponen ahí? GG Sans Lafire Tete Morsinon Buah, el tío que queda Creo que tiene aspecto ignio, chicos Creo que tiene aspecto ignio Y si no, el otro tenía aspecto ignio Porque están hablando ahí de... De fire De fuego Pero bueno Si no hablamos GG, compañero Yo me lo paso muy bien en este vídeo Así que me gustaría que dejarais un likecito Y también, pues, decirme si queréis Watches Run Si queréis Fight Club O si queréis, yo que sé Skyfall de esos de PQ Que está bastante guay Decidme en los comentarios Porque me gustaría volver a empezar a subir variedad En el canal, ¿vale? Y a veces yo os digo que es más complicado De lo que aparece Y además, sí, pero un día sube Watches Run Otro día sube esto Otro día sube esto Y ya está Sí, pero es que cuando la gente No lo apoya O no le da amor No le da like Y a lo mejor otra vez Si le da like Pues dice, ¿para qué subo esto? Si esto no da like Y el otro sí da like ¿Sabes? O sea, los likes no siguen para nada Simplemente es para yo guiarme A ver, ¿qué le gusta más al intro? Si tú das un like Es que te ha gustado Entonces, si te ha gustado ¿Quieres más? Dios, vaya hostia La caudera al micro Y si quieres más Pues yo grabo más Entonces, si hay más like En Skyward Que en UHG Run Pues yo digo Vale, pues grabo Skyward Antes que UHG Run Porque gusta más ¿Sabes? A ver, con cuatro niveles me da Sí, tengo Tengo para casco Tengo para casco Vale, a ver Aquí el prote El prote El prote El prote No tengo prote Dos En serio Pues nada No sirve para nada Vale, yo voy a hacer La estrategia de siempre Voy a echarme aquí La poción de velocidad Y también la de salto ¿Vale? Yo las dos cosas Vale, vamos a ver, eh A ver si es cierto Que este hombre tiene Aspecto ignio Quiero probarlo, ¿vale? O sea, antes que nada Vamos a intentar Aquí reventarle un poquito Las flechas A ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ver, copy Vamos a ver, copy Vamos a ver, copy Vale, creo que este tío Este tiene aspecto ignio Segurísimo, o sea Vamos, 100% seguro ¿Se ha hecho una poción de daño solo? No, me la juego un try, eh Me la juego un try, eh Me la juego un try Vale, vale No, 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 no Vamos, vamos Vamos Vamos, me la juego un try, eh Vamos, me la juego un try 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 Vamos Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me cago en Dios Ahí está Ahí está Muy buena, chicos Con aspecto ignio Se ha echado 80 pociones Me la ha jugado un try No me he echado ni una grandita poción O sea Más si el try Ha vuelto Ha vuelto, chicos Así que un aplauso De verdad Espero estar muchísimo Este video Dejar como siempre un super likecito Y nos vemos en el siguiente Hasta luego, hermanitos Adiós Tchau Tchau ¡Gracias!